Yo te quería invitar a esta charla porque he visto que hay muchas cosas en temas de seguridad, defensa personal y hay un total desconocimiento sobre todo en un grupo de WhatsApp, Facebook, donde hay gente que por ejemplo que incita a hacer cosas que están totalmente erróneas y en la práctica por ahí te puede costar la vida o distintas cosas. Y esta charla va a estar basada en eso. Para la gente más o menos tenga una idea de cómo actuar en esas cosas y entender un poco qué es lo que es sistema. Pero quiero iniciar la entrevista con esta pregunta porque estábamos hablando con el tema de la teoría de los 21 pies, cuando por ejemplo una fuerza de seguridad se encuentra con un tipo que tiene un cuchillo y es una amenaza y hay una teoría que dice que a los 21 pies vos le tenés que dar un tiro limpio porque la persona no cae si vos le tirás distintos tiros en la parte del cuerpo porque sigue avanzando. ¿Vos qué piensas con respecto a esto de que está a favor el tema de los 21 pies o cómo vos pensás que tiene que actuar una persona cuando se enfrenta a una persona con un arma blanca? ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? A ver, dos cosas que dijiste. Primero el tema de estas técnicas o estas cosas para la defensa personal. Hoy justo estuvimos más temprano estuvimos haciendo un taller de defensa personal femenina que siempre damos, cada dos o tres meses damos un taller de defensa personal femenina sin costo y tratamos de limpiar un poco estas cosas. Hay mucho desconocimiento con esto de las técnicas, hay mucha técnica prearmada, mucha técnica preseteada de YouTube que nunca se corrobora, se repite porque parece vistosa y parece lógica, pero no se corrobora, no se prueba, no se analiza. Y es un problema porque tenemos muchas cuestiones que a simple vista parecen muy interesantes y muy efectivas y que después cuando hay un problema en la calle, cuando realmente se depende de un segundo para zafar o no zafar, resulta que no es así. Con respecto a la ley del taller de los 21 pasos, es muy simple. Estar en contra de eso es muy fácil de investigar, basta con meterse en YouTube, hay un montón de videos de laboratorio donde los tipos han trabajado incluso con la policía y han pedido que la policía desenfunde y han ido tomando la distancia y tomando la cantidad de pasos y tomando el tiempo que se necesita recorrer esa distancia. Se podría argumentar que tener un personal policial calificado, entrenado, debería ser capaz de incapacitar a una persona en forma efectiva. Ahora, la capacitación o el entrenamiento que tendría que tener ese policía debería permitirle poder disparar en forma certera a un blanco que está en movimiento, corriendo hacia vos, con intenciones de atacarte y que si además llega a donde vos estás, te mata. Entonces, no solamente necesitamos que el policía tenga puntería, tenga firmeza con el arma, sino que además tenga nervios de acero, tenga un desprecio por su propia seguridad, tenga aparte... O sea, que básicamente sea un superhumano, básicamente, le estamos pidiendo condicionantes a un policía que es muy difícil de tener, y además, además, tenemos otra cuestión, que es que el policía está defendiendo, supuestamente, otras personas. Entonces, si el tipo este que viene y me ataca a mí y me apuñala y después lesiona a otras personas, yo debería haberlas defendido. Entonces, son demasiadas condicionantes que tenemos que tener en cuenta. 21 pasos se estableció porque se sabe que es lo que una persona corre. Entonces, lamentablemente, hay que pararlo en esa distancia. Ahora, distinto es la realidad de las leyes. Después tenemos las leyes donde si el policía dispara, termina preso, le hacen un sumario y un montón de cosas. Pero eso es porque al momento de establecer las leyes, no se piensa en la realidad, sino que se piensa en el mundo ideal. Entonces, escuchamos esta pavada, nos dicen, eh, pero el policía, yo leí una vuelta a uno que decía, eh, pero el policía, ¿por qué no le dispara a la mano armada? Y vos decís, vos en serio me estás diciendo que vos querés que un tipo, en lo que tarda en correr 6 metros y medio, que es menos de un segundo, con un cuchillo en la mano, yo saque el arma, apunte a una mano el movimiento y le dispare al arma. Y ahora te hago una pregunta, porque hubo también una discusión en el momento cuando salió lo de Chano, que yo hice un video donde vos mostré un ejemplo tuyo, donde vos probabas, digamos, el hecho de que una persona va a matarte, digamos, y con cualquier corte que te haga, ya sea de desgarro o demás, te puede llegar a causar una herida de muerte, no, así por ejemplo, un disparo de bala que no necesariamente te puede llegar a matar, pero, planteaba yo en un video de esto, de que la única forma de golpear a una persona en movimiento con un arma blanca, que te va a atacar y a matar, obviamente, era un tiro limpio en la cabeza. Ahora, se armó una discusión diciendo, che, las pistolas Taser, ¿no serían también una posible solución a ese tipo de ataque? A ver, estos ya son criterios, para mí criterios sí, para mí criterios lo que pasa es que vuelta a lo mismo, tenemos un escenario ahora actual donde hay una especie de falso humanismo, porque se debate que una pistola Taser no es algo bueno o humano, y para mí criterios, al revés, yo lo considero como algo muy humano, porque, a ver, yo puedo, me permite detener a una persona en forma segura, minimizando el daño para todas las partes, para todas las partes, que las partes, como dijimos, son tres, porque está el agresor, está el policía que es agredido, y están las posibles víctimas potenciales después, es decir, no olvidemos que la función del policía es ser un escudo, entonces, si vos me atacás a mí, y me pasás a mí, y en la carrera después apuñarás a otra persona, esa persona también es una víctima producto de este conflicto, entonces, una pistola Taser te permitiría, a un muy bajo precio, a un muy bajo costo, tener segura a los tres participantes de este conflicto, al agresor, porque, ok, no sé si, pero se llevó una descarga, sí, está bien, se lleva una descarga, no se lleva un tiro en la cabeza, se llevó una descarga, que lo duerme, lo duerme, lo duerme, claro, es decir, ese tipo, ¿qué le va a pasar? y que dentro de un par de horas se va a despertar en el hospital, después me van a decir, bueno, pero hay personas que tienen problemas en el corazón, bueno, está bien, sí, no sé, qué sé yo, hay personas que son hipertensas, y si corren dos cuadras también le puede pegar un pico de presión, no lo sé, a ver, estamos hablando de generalidades, pero en generalidades, para mi criterio, sería el mejor escenario, lo que pasa es que vuelta a lo mismo, cuando te enfrentás a una discusión, donde todo se basa en el terreno de lo ideal, no, lo que pasa es que lo ideal sería que el policía le hablara y lo convenciera mediante una plegaria, bueno, está bien, qué sé yo, en el terreno de lo ideal. Y claro, en el terreno de lo ideal también sería lo ideal, que no existiera la delincuencia y ese tipo de cosas, pero lamentablemente existen. Vos cuando hablás con estas personas que nunca han tenido un conflicto, que nunca han estado del lado de la víctima del conflicto, que solamente pueden teorizar, parece que vivieron en la película El Demoledor, ¿te acordás? ¿Viste? El Demoledor, el mundo ideal. Claro, ¿cómo detengo al criminal? Dígale con vigor que se vaya al piso, usted es criminal, acuéstese, y no es así, pero ¿qué le vas a discutir si no hay no hay experiencia real del otro lado? Solo hay ideas, conceptos, y no se puede discutir cuando solo hay una ideología del otro lado, y la ideología la van a seguir manteniendo, le muestres lo que muestres de la realidad. Tal cual, vos sabés que yo siempre he planteado la idea, vos sabés que en la primera cuenta que yo tenía de Twitter antes de que me la bajen, yo planteaba, yo hice una especie de campaña de portación de armas y demás, y también tenía otra, digamos, otra idea, que era la que plasmaban las publicaciones y videos, que me pareció lo más lógico, que era que, por ejemplo, que nosotros, o sea, estamos en una decadencia, digamos, en cuanto a temas de seguridad, porque no tenemos ex fuerzas de seguridad legislando, ¿me entiendes? Porque vos con la simple lógica que decías, a ver, ¿qué puede saber un tipo que ponele que tengo o no estudio, no importa, pero plasma su ideología en cuanto a la ley, digamos, para cuidar a las personas que nos cuidan, y es como que es medio contradictorio, ¿no? Porque vos tenés personas que te hacen leyes para seguridad, donde, por ejemplo, judicializan en algunos procesos a la policía, que en la puta vida han tenido un informe puesto o no han estado, digamos, en ese rol, digamos, de seguridad o de estar frente a frente con un delincuente, o tal vez recibiendo tiro y no sabe cómo actuar. Entonces, yo quiero iniciar con esta pregunta sobre lo que acabamos de hablar. ¿Qué es lo que es sistema? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque para la gente, digamos, que más o menos no conozca sistema, bueno, el sistema, digamos, hasta lo que sé, es una especie de arte marcial con la que practica la fuerza de seguridad rusa, y de hecho, digamos, esa construcción de arte marcial está hecha justamente con personas, digamos, que se dedican a eso, ¿me entiendes? No es que ha venido un tipo a crear una teoría y, digamos, ha creado esa arte marcial, sino que viene desde ya una tradición de gente de fuerzas de seguridad. O sea, no sé si estoy equivocado en lo que estoy diciendo. Sí, sí, sistema nace fundamentalmente con Kadochnikov y con Rehavko a partir del Rukhapashnyvok, que es el estilo de combate tradicional ruso. Lo que pasa que es un estilo de combate tradicional, cruzaba el pueblo, de ahí, bueno, Spiridov y varios más han sacado el sambo, de ese estilo de combate han creado el sambo, y más adelante, ya en la década del 50, 60, ya otros coroneles como Kadochnikov y Rehavko crean el sistema. El sistema es un estilo no tan, o lo crearon de una forma no tan guerrera, como es el sambo, el sambo es un estilo muy guerrero, muy de combate. El sistema no, porque el sistema lo que buscaban era algo como más depurado, más abocado a las personas que necesitaban tener una resolución de conflictos rápida, efectiva y no muy llamativa. El sistema fue creado más para la KGB, más para las misiones en el extranjero, para personas que tenían que pasar muy disimulados, que no eran, aparte, grandes luchadores, es decir, no eran tipos que habían estado 20 años entrenando combate, como los zambistas, que eran tipos grandes, fuertes, que viste, como el sambo, que te abrazan y te levantan y te clavan al piso. Pero estos eran tipos que salían y iban. ¿Vos sabés que cuando yo veo películas, por ejemplo, la de búsqueda implacable, que para mí era una genialidad, o sea, es verdad que rosa muchas veces los fantasios en cuanto cuando lo aplica, digamos, en la realidad, eso es verdad, pero hay técnicas que usan que me hacen acordar muchísimo a sistema, porque hay dos cosas que me llaman la atención el sistema. Primero, que, digamos, en base a la película esta, de que vos, por ejemplo, no vas al enfrentamiento, sino vas a buscar el mejor escenario, digamos, posible, y no es que te recomienda, digamos, tenés que ir a... Si te vienes un tipo de un arma, lo tenés que reventar y demás, sino buscar el mejor escenario. Y otra cosa que me llama la atención es por qué no tienen rango. Porque viste que en otras artes marciales tenés cinturones y cosas, y eso no lo entiendo demasiado, ¿por qué? Porque no hay graduaciones, porque... Bueno, ahí ya hay diferencias entre lo que es la forma de pensar ruso de lo que es la forma de pensar nuestra latina. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los rusos son orientales. No parecen orientales. Para nosotros un oriental es un japonés, un coreano, un chino. Pero los rusos son orientales también. Aunque se parezcan físicamente a nosotros, son orientales. Y tienen la forma de pensar oriental. Bastante parecido, en algunas cosas, a los japoneses o a los chinos. Entonces, vos cuando ves a los rusos haciendo sistema, ellos van a entrenar porque quieren mejorar. Cada uno quiere mejorar o necesita mejorar. Entonces va a entrenar por eso. En los occidentales estamos acostumbrados a ir a entrenar para competir. Entonces nosotros necesitamos cinturones y graduaciones y cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos competir, necesitamos mostrarnos con el de al lado, ver, etc. Cuando el Kung Fu llegó de China, no tenía graduaciones. Cuando... No sé, Karate creo que tampoco. Es decir, esas son cosas que se fueron agregando, que después van y vuelven, ¿no? Porque hay cosas que después funcionan acá y ya se comercializan y vuelven hacia Oriente. Pero en líneas generales, el primitivo aprendiz de artes marciales era alumno hasta que lograba ser Sifu, hasta lograba ser profesor. Y se acabó. Bueno, el sistema mantiene eso. Vos cuando hablás con los rusos o con los instructores del sistema, ¿en qué graduación tenés? Ninguna. Soy el instructor y estos son todos los alumnos. Qué sé yo. Y cuando vamos, a mí me ha pasado a llegar a la clase de Vlad, en Canadá, entrar en la clase de Vladimir, y ver a Martin Wheeler, a Maxim Franz, a Frank Arias, a... qué sé yo, a jogger, todos grandes instructores que tienen sus escuelas, que tienen sus propias líneas y sus propias escuelas, y que dan seminarios por todo el mundo, y ahí eran alumnos. A mí me parecen muy grosos, sobre todo Maxim Franz, él fue Franco tirador. Yo una vez leí la historia del tipo, que Franco era tirador, me parece que era Spexnack también él, ¿no? Sí, de los Spendas. Sí, y vos una vez me contaste una anécdota que yo siempre se la cuento a mis amigos cuando hablamos de este tema, que si la querés contar, que era cuando vos estabas en el aeropuerto, él esperando que te dices, che, tiene que cubrir los laterales. No sé si te acuerdas de esa anécdota. Sí, no, Maxim Franz es Franco tirador, era Franco tirador de los Spendas, y él estuvo acá en Argentina conmigo, bueno, y recorrimos varias, bueno, hay varias anécdotas con Maxim también. El que vos decís es Frank Arias, que es un instructor de Ecuador, que vive en Canadá, y hablaba seminarios en Colombia, y una vez, él siempre me hablaba del control del entorno y la lateralidad, y en ese momento habíamos ido al aeropuerto a buscar a un instructor que venía de Canadá, y yo estaba como muy fan, estaba como muy, muy, muy chico, muy niño rata, ansioso, y estaba fuera del aeropuerto y lo vi salir, y él me había, Frank me había dicho, que él cada vez que lograba posicionarse en bilateral, cada vez que lograba posicionarse en bilateral, sin que yo me cubriera en posición relativa, yo iba a cobrar. Es decir, el entrenamiento es muy ruso, es muy ruso, cada vez que vas a cobrar, no había mucha opción. Y eso me lo hizo todo el campamento, todo Colombia, y bueno. Y ahí aprendió, digamos, a no dejar libre. Cuando lo veo aparecer al otro, yo levanté la cámara de fotos para sacarle fotos mientras venía caminando, y me apareció el tipo por acá, así, y le dije, ¡no! Y en el dos me hizo, en el medio del aeropuerto, te sacó todo el aire, me sacó el aire, caí en el piso, pero lo peor es que también me lo había hecho en la noche anterior en una pizzería, como a las dos de la mañana, y el tipo me daba, y me sentaba en el piso, y la gente miraba, y yo decía, ¡loco! ¿No hay policías en Colombia? Es un tipo pegándome. A las dos de la mañana en una pizzería, y nadie llama a la policía, por favor. Pero bueno, es la forma de entrenar. Vos sabés que, con la gente que yo hablé, digamos que entrenan sistema, me llama mucho la atención también varias cosas, por ejemplo, el hecho de que ustedes usan, digamos, la fuerza del otro, eso me parece una genialidad. Por eso yo te decía que yo veía películas donde digo, che, mirá, esto puede llegar a ser sistema porque, viste que usan la fuerza del otro, no me acuerdo técnicamente cómo se llama. Eso es como en el Aikido también usan la fuerza del otro, lo que pasa es que la diferencia con sistema es que sistema, una vez lo definió, un instructor me lo definió y me dijo, sistema es Aikido con crack. es Aikido pasado de drogas, porque es como hacer Aikido, pero violento. Es, usar la fuerza del otro, eso es muy del Aikido, pero en sistema, vos usás la fuerza del otro, pero además vos accionás. Además, si hay que pegar, pegás, si hay que romper, rompes, si hay que hacer, hacés. Cuando ves una película, el otro día subimos el video ahora del detrás de escena de Black Widow, que la coreógrafa de Black Widow dice que todas las chicas de la película aprendieron sistema, ¿no? Para la película Black Widow. Entonces, yo lo subí, ese video, lo tradujimos y lo subimos, y por supuesto, bueno, vos sabés cómo es internet, ¿no? Una vez que lo subís, empezás a ver todos los que saltan a decir cualquier cosa. Como vos decís, los guerreros del teclado. Sí, que es una maravilla, porque vos decís, pero para un poco, a ver, si la misma coreógrafa de la película te está diciendo que les enseñaron el sistema, no hay mucho que discutir, es y sacó. Entonces, como no tenían mucho para decir, porque no hay mucho para decir que vas a retrucarle a la misma coreógrafa de la película, entonces salen a decir, bueno, pero esos movimientos se ven también en otras artes marciales. Es como que algo tengo que decir, ¿no? Y la respuesta es que sí, a ver, los movimientos que ves en el sistema, los ves en otras artes marciales, la biomecánica del cuerpo es muy simple, en tanto y en cuanto los seres humanos tengamos dos brazos y dos piernas y una cabeza, la cantidad de movimientos que vamos a poder hacer son medianamente parecidos. Una patada, un maegueri de karate y un apchagi de taekwondo son patadas muy similares, se ven de afuera, son casi iguales, patadas de enfrente, tienen todas las artes marciales, un mawashi y un doli apchagi son básicamente iguales. un derribo, un osotogari de judo, también lo tenés en karate y también lo tenés en taekwondo, aunque crean que no, pero también lo tenés y también lo tenés en jiu-jitsu y lo tenés en un montón de disciplinas. Ahora, después podrás tener que el apchagi de taekwondo tiene la cadera más relajada que el maegueri de karate que la tiene más tensionada. El suki de karate sale desde la costilla mientras el golpe de taekwondo puede ser un poco más abajo de la cadera. Está bien, después podés tener algunas diferencias milimétricas que los que realmente practican karate o taekwondo o kung fu las encuentran, a veces las logran ver y a veces solamente se encuentran cuando entrenás. en el sistema pasa lo mismo. Yo te puedo mostrar un montón de lugares de películas donde hay cosas que son el sistema y vos vas a decir sí, pero esto también es kung fu. Bueno, puede ser, qué sé yo. A ver, son movimientos. Ahora, ¿cómo te das cuenta si o cómo nos damos cuenta si el movimiento total engloba la idea del sistema o no? Y esto define también a la actividad si vos ves que en la película en la serie en lo que sea donde vos estás viendo y ves un movimiento que te parece el sistema y ves que el protagonista trata por todos los medios de pasar desapercibido y de que el combate trata de que el combate sea lo más efectivo y desapercibido posible de ser posible que nadie vea que él está pegando a otro esa es la idea del sistema. Ah, mirá, vos sabés que es muy polémico sobre todo en los grupos de Facebook de Arden y Marcio yo ando ahí metido con una cuenta personal y me encanta ver los comentarios de la gente porque mucha gente que de verdad yo digo es lindo los comentarios las críticas pero en la realidad es inaplicable y pasa algo cuando se habla de sistema pero yo no sé por qué sucede solamente con sistema pero vi mucho hay un golpecito que hacen el sistema que muchas veces dicen pero está todo copiografiado porque lo pega y se cae y vos cuando estuviste en casa cuando comemos un asado yo a vos te conozco mucho antes y al sistema yo lo vengo viendo desde hace años de hecho mis hermanos estudian sistema y una vez le pregunto a mi hermano cuando él fue a practicar acá en Tucumán le digo che que onda el golpecito o sea posta le digo me dice no sabe lo que es porque mi hermano fueron y lo primero que hicieron en la primera clase es decirle al instructor a Gustavo che necesito que comprobemos el golpecito y dijo que lo toco y lo dejo sin aire y vos cuando veniste acá yo te pedí una foto y vos obviamente me has tocado muy despacito pero hizo mierda y y y que sucede con ese golpe porque de verdad es muy es como muy polémico ¿no? hay hay varias cosas con respecto al golpe y bueno es como es como te digo es divertido ver los comentarios sobre todo en Facebook porque los comentarios en Facebook es lo que te da el parámetro de de lo que a la gente le cuesta le cuesta tratar de abrir la cabeza a nuevas cosas cada uno tiene su quintita y la quiere mantener eh el golpe del sistema no es ni un golpe mágico ni un golpe no tiene absolutamente nada solamente es una manera de pegar eh muy particular que hace que el golpe se sienta dentro del cuerpo que pasa por arriba de la pared abdominal pasa por arriba de la musculatura y hace que el golpe se sienta adentro es un golpe muy molesto es un golpe que duele bastante y es un golpe que tiene que ver con la idea de sistema que es siempre deshacer el conflicto entonces el golpe no está destinado ni a lesionarte ni a matarte está destinado a bajarte a mojarte a bajarte a un balazo de agua fría a que te cales como romperte la estructura digamos si porque lo que no busca el golpe del sistema es que el conflicto se escale esto de que vos me empujás yo te pego un cachetazo vos me pegás una piña yo te pego un sillazo vos sacás un cuchillo yo saco una 9 milímetros eso se llama escalar el conflicto nosotros queremos lo contrario yo quiero que vos me empujes yo te pego un golpe y quiero que vos o una de dos o te saco el aire o lo que sea y no peleas más o si te paras te paras sin ganas de pelear te paras diciéndome eh tómatela porque si te agarro te mato Gil mira no te pego ahora porque no tengo ganas de pegarle a un bobo y te vas y me parece perfecto porque yo lo que quiero es que no peleemos ahora eso es lo que yo iba al principio que el sistema no busca digamos agravar más la situación digamos no el sistema busca resolver el conflicto ni siquiera busca ganar la pelea bien el sistema no busca ganar la pelea eso es algo que la gente todavía no entiende por eso es tan difícil para la gente entender qué es sistema es tan difícil para el artista marcial que viene de un arte marcial donde toda su vida le impulcaron que él tiene que ganar puntos tiene que ganar medallas tiene que ganar trofeos y pelear y pelear y pelear entender lo que es sistema yo te cuento te cuento una anécdota breve te cuento una anécdota breve que la tengo por suerte la tengo filmada así que tengo pruebas digamos si alguien que esté viendo esto quiere tengo pruebas antes de la cuarentena me invitaron a ir a Francia a una masterclass me invitaron a ir perfecto yo voy invitado bárbaro divino y qué pasa me toca a mí en esa masterclass como a mí y a un par más nos habían invitado nos daban alojamiento y todo pero tampoco era el alojamiento que nos daban era un hotel o lo que sea estábamos en un gimnasio en un subsuelo muy cómodo muy lindo amueblado todo pero nos dejaban dormir ahí estaba bárbaro estábamos en Francia me imaginé estaba bárbaro estaba genial aparte un gimnasio que contenía sauna aguas calientes duchas estaba mejor que mi casa no se podían quejar no me podían haber quedado ahí 8 o 9 años tranquilo y en una de las clases que estoy que estamos en la masterclass cuando termina un montón de gente del gimnasio que hacían boxeo y no se que otra cosa hacían miraban y cuando se va el instructor y se van varias personas en una masterclass de Martin Wheeler nos quedamos hablando varios y el tipo viene uno de las personas estas viene y me empieza a decir la típica pero si vos haces eso yo hago lo otro pero bueno yo estaba bueno está bien te felicito y si vos haces acá yo hago allá bueno te felicito no y me dice bueno querés pelear hacia adelante mucha gente todo esto él hablando en francés a un pibe que hablaba en inglés que traducía en francés al inglés yo entendiendo con mi inglés promedio yo contestándole en inglés para que él le conteste en francés y así estábamos yo pienso lo siguiente digo a ver este muchacho quiere pelear quiere que yo me ponga los guantes para hacer un combate que vamos a suponer por caso cuáles pueden ser los resultados de este combate primero que el pibe me rompa la cara que pelee bárbaro porque el pibe estudia boxeo no sé qué me estudiaba así que supongamos me llena la cara de Edo perfecto bien me quedan cuatro o cinco días más para estar en Francia y voy a estar cuatro o cinco días con el labio roto nariz sangrando digamos qué gano yo digamos qué gano yo es decir imagínate si me pierdo y la ver la torre de Eiffel porque tengo la cara rota claro o sea tenés más cosas para perder que para ganar pero qué gano ahora vamos a suponer que yo le gano al pibe vamos a suponer que yo le gano al pibe le vengo a usarle el gimnasio a dormir en un gimnasio en un país y le pego al chabón del gimnasio y le rompo la cara es decir qué gano yo de todo este conflicto es decir en qué momento yo gano algo en este conflicto no gano nada y además nadie necesita que yo le demuestre nada acá porque no había no había nada ni siquiera había pues si por lo menos alguien estuviera apostando aunque sea 10 pesos pero nadie está apostando nada entonces yo estaba explicando algo yo estaba explicando sí así de arriba vamos a pelear vamos a pelear no vamos a pelear no querés pelear sí bueno vamos a pelear voy a buscar los guantes no sin guantes sin guantes sin guantes hago así me puse así le digo pegame de acá acá de la cintura al cuello le digo pegame ¿cómo? pegame con la mayor fuerza que puedas sacate las ganas le digo pegá pero como nunca y yo me mira y me pegó pero me dio con todo para sacarme la costilla no le digo un golpe no le digo vos pegá seguí pegando seguí pegando dos, tres no te limites y yo tengo el video yo me digo pum 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 me pegó me pegó me pegó me pegó me pegó por todos lados con toda la potencia hasta salta para pegarme se lo ve en el video que pega y hasta salta yo con el sistema recibí los golpes cuando terminé le digo ¿listo? ¿te sacaste las ganas? sí muchas gracias le di la mano me di vuelta y seguí explicando lo que estaba explicando ya está ya está ¿te sacaste las ganas de pegarme? ¿ya estás contento? sí listo yo sigo teniendo ducha de agua caliente sigo teniendo en sauna y sigo en París ¿entendés? recorriendo la torre de fe ¿y no te tocó situaciones en tu lugar en tu gimnasio donde haya ido gente para ver qué onda el sistema a ver si es verdad si es mentir o gente que iba a decir che che yo estudio tal cosa y es mentira lo que vos decís ¿no te tocó ese tipo de hate ahí face to face? no por suerte no a ese nivel no a ese nivel de que hayan venido todavía a a torear pero sí me tengo muchísimos alumnos de que son cinturones negros de otras artes marciales y que vienen a ver sistema y me dicen vengo a ver sistema vengo a ver qué onda y me parece bárbaro y perfecto y muchos se quedan como alumnos y los que no se han quedado como alumnos se quedan como amigos es decir los que no se han quedado como alumnos se han quedado como colegas claro es como que logra un cierto respeto digamos cuando vos vas a ver así digamos presencialmente como se practica todo y a mí me llamó mucho también la atención esto de que de algo que yo te iba a marcar hace un rato con la gente que estudia otras artes marciales bueno este chico que hace boxeo es que esta gente tiene el ego demasiado alto y hablando una vez con mis hermanos del sistema ellos me decían o sea lo que va a aplicar al sistema es que no te va a alimentar el ego sino todo lo contrario digamos porque el ego digamos yo supongo que debe ser peligroso debe tener alguna desventaja y es por eso que no lo aplican o no lo fomentan dentro del sistema sí no sé si el ego no sé si actualmente el ego tiene alguna desventaja actualmente en la antigüedad sí dentro de los códigos de las artes marciales sí porque el ego te exponía a un combate constante ¿no? y la verdad que en la antigua China en el antiguo Japón estar peleándote cada dos por tres cuando te podían abrir al medio en un camino digamos cuando te podías encontrar uno más loco que vos que te podían te podía cortar la cabeza un espadazo de golpe ahí sí había algunas condicionantes de mantener el ego moderado hoy en día no sé porque hoy en día ya los duelos a katana no existen más ahora dentro del leitmotiv del sistema el ego sí es considerado malo por la misma génesis que te decía del sistema el sistema necesita que el combate pase por completo desapercibido por la génesis misma vos imaginate que yo estoy yo estoy eh enseñándole algunas cosas a un agente de la KGB en plena guerra fría ¿no? el tipo está metido en el medio de una embajada en Estados Unidos en algún lugar así y el tipo tiene que ir a a liquidarte a vos eh en el medio de la embajada el tipo no le sirve un estilo de combate donde él se te va a poner en posición de combate saltar gritar porque lo agarran el tipo necesita un estilo de combate no te puede agarrar en el baño dos movimientos te rompió te mató nadie lo vio y él siguió caminando y se fue y nadie lo encontró es más el tipo te está liquidando me está diciendo no sé qué le pasa no sé qué le pasa y te está liquidando este entonces el la ausencia de ego en sistema venía ya de raíz venía ya desde desde la génesis misma de la actividad y esto ha ido mutando ahora con el tiempo que ya no es que nosotros somos ni agentes ni somos agentes ni nada por el estilo ha ido mutando a la ideología del sistema en la ideología del sistema la idea del sistema es que nosotros no queremos pelear no estamos entrenando para pelear así que yo no necesito ponerme en posiciones muy raras ni hacer mucha parafernalia yo necesito pedirte amablemente que me dejes ir a mi casa y si vos insistís en tratar de oponerte bueno yo voy a actuar rápido y sencillo y luego me voy a ir a mi casa es eso vos sabés que estuve viendo yo sigo muy cerca de tu perfil y he visto he notado que no tan solo vos los estás haciendo sino acá también en Tucumán que están entrenando a las fuerzas de seguridad o sea me ha parecido vos sabés que muy o sea muy grato y aparte me ha puesto muy contento de hecho que las fuerzas de seguridad también estén viendo digamos este tema de poder progresar digamos físicamente espiritualmente y demás y están tomando clases de sistemas mucho de ello y yo te quería preguntarle con la experiencia esta que vos estás teniendo con policías y demás que es lo que vos notas en ello en cuanto a sistema puede llegar a resolver problemas digamos con vos viste con el avance de la delincuencia por ahí vos tenemos policías que no están a la altura de las consecuencias que está viviendo Argentina en esa área pero vos ¿quién no estás en ello? digamos para mí el sistema es para las fuerzas de seguridad es tiene un diferencial enorme que es que la resolución principal de los conflictos en sistemas se da en un contexto de calma el problema es que la calma hay que entrenarla es un proceso que hay que entrenar por eso el sistema tiene muchísimos ejercicios psicológicos que son los que la gente no suele entender vos ves gente vos ves en estas páginas McDoge y todas esas páginas que suben ejercicios de RIAP con cualquier instructor y dicen eh mirá que fantasmeada le ponen un cuchillo acá y el tipo hace así y lo saca y no entienden que el sistema tiene muchísimo de desarrollo psicológico están tan acostumbrados a pensar de forma básica en forma de repetición de técnica entonces me voy a entonces todo lo que hago es una técnica si pongo un cuchillo acá y hago este movimiento y lo repito es porque es una técnica y es lo que estoy esperando que en la calle me pase cuando me pongan un cuchillo acá voy a hacer esto y voy a responder entonces no logran entender que hay cosas que no son técnicas que hay cosas que son conceptuales que van por otro camino si me ponen un cuchillo acá y aprietan y yo trabajo este movimiento no estoy trabajando en desarmar el cuchillo estoy trabajando por ahí el control del miedo por ahí estoy trabajando el miedo de sentir la punta del cuchillo acá y estoy trabajando a ver mi miedo cómo lo logro entonces por ahí el tipo está acá y capaz que el tipo está pensando si está tensionando las piernas o no y eso es muy fácil es muy fácil de comprobarlo yo una vez vi un video donde por ejemplo uno de los no sé si era Riabco o Vladimir pero tenían como que ellos entrenaban pasándose el cuchillo yo ¿qué hacen estos flacos? y yo lo entendía hasta que me explicaron una vez que te tenés que acostumbrar a eso y a mí me pasó que por ejemplo yo cuando me pongo bufanda te juro que siento cosas en el cuello y una vez mi hermano me dice pero vos tenés que acostumbrarte que me apoye el cuchillo acá vos no sé el miedo que sentía entonces yo también creo que digamos que va a acostumbrarse a eso para soltar el miedo porque creo que supongo que es mucho mejor así hay unos esquemas sensitivos que hacemos que por ejemplo vos estás trabajando con cuchillo 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 entrenamiento todo hay unos esquemas sensitivos que llevan todo un proceso es una cadena de ejercicios no es un ejercicio es una cadena de ejercicios pero llega un momento en que te apoyan te apoyan un cuchillo de verdad con filo en alguna parte del cuerpo y vos ya tenés un grado de sensibilidad tal que empezás a temblar empezás a sentir varias cosas bueno es todo un proceso psicológico que va para el control del miedo para el control del ego y todo ese proceso que nosotros hacemos por medio de la cadena de ejercicios que esa es otra cosa que la gente que ve videos del sistema no entiende ven un video de 30 segundos haciendo este movimiento y critican y no entienden que los ejercicios del sistema son una cadena ese ejercicio viene de un ejercicio antes y va a ir a un ejercicio después posiblemente veas el resultado final después de 10 ejercicios ahora para qué son esas cosas porque nosotros usamos o intentamos entrenar el concepto de que a mayor estrés afuera mayor calma adentro mientras más cosas están pasando afuera yo más me tranquilizo para qué me tranquilizo al revés de otras disciplinas de defensa personal donde se trabaja sobre la acción no vamos a vamos a hacer que la gente se excite que tenga que tenga visión de túnel ritmo circadiano en los oídos que sientan los latidos desde la excitación por el sistema es lo contrario mientras más me excito más nervioso me pongo más me calmo más me calmo más respiro y más me calmo para qué para buscar soluciones que no siempre tienen que ver con pelear a veces la solución pasa por otro lado y eso ese entrenamiento para las fuerzas de seguridad es fundamental para mí es fundamental que un policía tenga la capacidad un policía un militar una fuerza especial por algo los spendas también entren en el sistema ¿por qué? porque que una fuerza especial en un conflicto se logre calmar que un policía cuando llega a un enfrentamiento dos personas logre respirar y calmarse y encontrar la solución es fundamental el policía viejo lo suele hacer el poli viejo el poli con calle lo suele adquirir a lo largo de qué? de la experiencia de la experiencia lo adquiere vos cuando vos vas y tenés siempre el poli de calle que entra yo me acuerdo cuando yo hacía boliches que trabajaba haciendo seguridad teníamos uno que siempre cuando había un problema entraba con las manitas y decía ¿qué pasa gordo? y el tipo te desarmaba el lío y vos tenías un lío que estaba por explotar y el tipo entraba muy tranquilo solo y te lo desarmaba ¿pero por qué? porque tiene mucha experiencia nadie se lo enseñó lo aprendió solo lo aprendió después de sobrevivir años en la calle lo ideal sería poder enseñarle eso a la policía por eso en Tucumán acá en Buenos Aires en Catamarca también recientemente fuimos a La Pampa no sé en muchos lugares bueno en Colombia hemos ido en Perú en muchos lugares le hemos dado clases a a la policía al servicio penitenciario y tratamos de por sobre todas las cosas darle estas herramientas sí qué bueno que la política también adopte este tipo de temas porque vos fíjate que el poco entrenamiento que tenía la policía por lo menos acá en Tucumán yo siempre pongo el tema porque digamos más o menos es la provincia que conozco y veo de cerca porque también en un momento quise se engendarme y no y no superé digamos las pruebas digamos ya viste de viste esas cosas en el 2010 y yo vi como entrenaban ellos y ellos entrenan mucho por lo menos antes con esto de decir bueno si hay una persona con un arma vos te tenés que poner de tal forma pú hacés tal movimiento y lo desarmás pero muchas veces la situación te lleva a otra cosa y vos decís con esto de que por ejemplo te tenés que acostumbrar que te pongan un cuchillo a tener un arma de frente y ese tipo de cosas yo creo que eso es muy necesario ahora digamos con el tema de la policía de seguridad y yo te quiero hacer una pregunta con respecto a esto y ahí nos vamos un poquito más al terreno político en algún momento alguien de la política te llamó para decirte che me gusta lo que están haciendo me gustaría llevarlo digamos ya a un plano político ese tipo de cosas o no no sucedió eso todavía no 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 nosotros tenemos muchos instructores del sistema trabajando en las policías de diversos lugares pero tienen que adecuarse a los programas que les bajan de arriba lo que hacen los chicos siempre es tratar de dar el consejito que falta dar el cierre que falta dar la asistencia que falta pero en líneas generales siempre se baja una línea luego diversas policías locales nos invitan siempre pero nos invitan como una propuesta de los instructores o de los jefes policiales de cada lugar que ven que necesitan más entrenamiento que ven que la respuesta estándar no funciona porque aparte la respuesta aparte acá tenemos un problema la respuesta estándar está total y absolutamente peleada con la legalidad también porque vos tenés muchas provincias donde al policía le enseñan como decís a cerrar las manos posición de combate patear pegar y después legalmente le decís que no lo pueden hacer porque si lo hacen se come en un sumario entonces vos al tipo le estás enseñando a hacer algo que después si lo usa se va a comer un sumario y tampoco le estás enseñando todas las variables que él necesita en la calle entonces básicamente las personas terminan aprendiendo por experiencia o terminan aprendiendo por eh voluntad propia y cuando aprenden por voluntad propia es cuando nos llaman a nosotros ahí es cuando nos llaman a nosotros pero repito los jefes policiales los jefes departamentales las cada provincia bueno no cada provincia cada parte de una provincia nos llaman che podés venir entonces vamos y bueno que eso eh no son veinte chicos del servicio penitenciario bueno dale vamos a darle un módulo para penitenciario vamos a enseñarles cuestiones de espacio restringido de arma impropia cosas por el estilo bárbaro bueno y acá no acá son hay cincuenta policías de calle bueno vamos a explicarles algo a los cincuenta policías de calle y así vamos tratando de dar las herramientas que podemos vamos a hacer llegar a este video algunos políticos a ver si por lo menos toman la iniciativa de hacer algo yo lo veo muy necesario de hecho vos lo ves en las noticias día a día hay mucho mira acá ocurren dos cosas y yo siempre las marco y es que hay policías que en cierta situación digamos de esto donde encuentran gente armada y demás o se terminan muriendo porque no justamente no pueden aplicar mucho de lo que vos decís y otra cosa es que inevitablemente pasan por un proceso judicial y se comen un garrón sobre todo con el tema arma de fuego ¿me entiendes? y muchas veces por ejemplo lo que pasa es simple vos tenés un tenés una hay un mal concepto de lo que es una defensa personal la defensa personal civil y la defensa personal policial hay un mal concepto entonces si yo a una persona le enseño a pegar esto pasa por ejemplo no quiero estigmatizar nada pero pasa por ejemplo con boxeadores antes pasaba mucho con los boxeadores o con algunos artistas marciales donde si yo nazco en el medio de yo soy de Bursa por ejemplo acá sur de la monos yo se nazco allá en Bursa no voy al colegio no voy al colegio no voy a nada ya de chiquito me estoy peleando con todo el mundo me peleo en mi casa y pego y pego y pego y voy a aprender boxeo o voy a aprender y pego y pego y voy a competir y gano y pego y pego y soy un boxeador y sé pegar y sé pegar y toda mi vida me abrí paso peleando y peleando y peleando contra todos pegando desde que soy chiquito y lo único que aprendí es a pegar ¿qué pasa cuando yo tengo una discusión? por ejemplo con mi señora ¿qué pasa? y claro evidentemente vas a reaccionar ¿sí? y ahí tenés el caso de los tipos que son tan golpeadores o que hemos tenido esos casos ¿qué pasa cuando yo a un policía le enseño a usar el arma 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 y solamente usar el arma ¿qué pasa cuando ese tipo se ve acorralado o tiene miedo o tiene un problema ¿cuál es su única reacción? y usar el arma entonces ahí tenés gatillo fácil no le estás dando herramientas le tenés que dar una herramienta para que la defensa personal se componga de varios factores pero vos también tenés que enseñarle a la persona a usar un arma también tenés que enseñarle a una persona a hablar también tenés que enseñarle a una persona a escuchar también tenés que enseñarle a la persona a conectarse emocionalmente con otras son varias cosas que vos tenés que enseñar si querés que el policía no desenfunde a la primera de cambio o no se exceda con la violencia en algo el tipo tiene que saber escuchar tiene que saber hablar tiene que saber comprender lo que está pasando tiene que saber un montón de cosas y para que el tipo pueda hacer todo eso lo primero es que tiene que estar tranquilo entonces lo primero que vos tenés que enseñar a un policía es a calmarse y analizar las situaciones y eso no se lo enseñás ni hablándole ni contándole cómo es la cosa eso tenés que enseñar una serie de ejercicios diagramados para la situación hay ejercicios diagramados como para decir si también está el yoga que hace lo mismo perfecto pero el yoga aplica para hacerlo en tu casa vos solo el yoga no aplica para hacerlo en el medio de un enfrentamiento con dos tipos drogados que tienen una navaja en la mano hay ejercicios para eso nosotros siempre hablamos de lo que se llama la relajación rápida y la relajación la relajación yo te puedo decir sí vamos a respirar vamos a sentarnos vamos a aprender un saumerio vamos a meditar y nos vamos a relajar está perfecto pero si a mí me viene un tipo como decíamos hoy me saca una navaja yo no puedo decir el tipo dame 20 segundos que tengo que prender un saumerio y vuelvo yo necesito tener relajación rápida yo rápidamente tengo que estar rápidamente y ver qué hago yo te cuento un caso yo en una de las una de las veces que tuve un problema en un boliche tuvimos que ir a buscar a dos pibes los encontramos el que estaba conmigo sacado se fue con uno de los pibes se agarró con los pibes y a mí me quedó el otro y nosotros sabíamos porque de ahí venía el problema que uno de los dos tenía un gas pimienta porque el problema había venido por eso y cuando a mí me queda el otro el otro tenía el gas pimienta y me saca el gas pimienta y yo que esto siempre se lo agradecía el que estaba conmigo porque el que estaba conmigo lo arrebató yo todavía estaba lejos estaba como a 5 o 6 metros del pibe estaba lejos y el pibe me saca el gas pimienta y me apunta y en lo que me apunta yo me me calmé estaba calmado lo que lo que hice cuando el chau me apunta yo le lo señalé le digo si me tiras con esa mierda te mato le digo y el tipo se asustó y sacó la mano y cuando la volvió a poner para tirarme yo ya estaba al lado de él ya había corrido esos metros así que ya no me pudo tirarme lo he impactado y ya no me pudo pero esa pequeña reacción de haberle podido gritar algo para asustarlo para hacerlo dudar ese segundo que yo necesitaba para cubrir esos 2-3 metros que me faltaban fue la diferencia entre que yo me comiera una rociada de gas pimienta a poderle agarrar la mano y haberlo detenido como lo detuve hasta que vino la policía entonces eso es la diferencia entre estar tranquilo y poder reaccionar a tener miedo y el policía necesita aprender a estar tranquilo y eso es lo que el sistema enseña en un ambiente de violencia lo que queremos si el que está escuchando este reportaje del otro lado dice a mí me gustaría aprender a estar tranquilo en mi casa para eso está el yoga por ejemplo o un montón de otras cosas sistema es para decir bueno pará en un entorno violento ¿cómo me calmo para encontrar la mejor solución? bien para eso hay que hacer un montón de ejercicios que no son hablar y pensar son ejercicios prácticos para alterar la psicología en forma práctica ¿cómo? poniéndote el cuchillo acá pegándote un golpe acá haciéndote unos agarres extraños que es lo que después la gente ve en YouTube y dice mirá si vas a defenderte así en la calle no, no me voy a defender así en la calle en la calle te voy a romper te voy a pegar una piña en la cara lo que estoy haciendo es modificando mi psicología mi psiquis perdón para poder afrontar determinadas situaciones en una forma tranquila calmada buscando la solución adecuada que no siempre es pelear y no siempre es sacar el arma bien ahí con ese con ese tema una última pregunta digamos ya como para dejarte libre es vos sabés que hace tiempo yo vengo siguiendo mucho de lo que viene haciendo Bolsonaro en Brasil bueno en todos los aspectos viste en algunas áreas algunas cosas son criticadas otras no yo en lo que sí estoy de acuerdo pero siempre aclaro digamos es distinto aplicarlo en Argentina es el tema de exportación de arma que yo he visto que digamos vos tenés como muchos comentarios en foros y ese tipo de cosas en grupos de Facebook con respecto a este tema ya hace tiempo vos que pensás por ejemplo con el tema de exportación de armas digamos para uso civil perdón para el uso de las personas el ciudadano como lo aplicó Bolsonaro para bajar la delincuencia una de las cosas que él planteaba es por ejemplo la fuerza de seguridad no va a poder sola con la delincuencia y todo este tipo de cosas que se vienen dando y también la gente digamos las víctimas quedan indefensa entonces el chabón ha cambiado la lógica de decir no vamos a desarmar el pueblo pero sí le vamos a dar posibilidad a las personas que tengan un trabajo digamos tengan una foja limpia un misterio limpio que pueden tener un uso responsable de armas ¿cuál es tu opinión con esto? yo tengo un grupo que se llama aportación legal pero ¿cuál es la idea? he discutido ya con mucha gente al respecto me he agarrado con muchas personas y esto es un poco lo que hablamos al principio es la ideología versus la realidad las personas es decir sinceramente no me ha pasado de encontrar ninguna persona que viva en la realidad que esté en contra de la aportación legal o al menos a priori me ha pasado alguna que no pero cuando le explicas algo tan sencillo como aportación legal no es igual a permitir que cualquier persona tenga un arma es diferente portación legal implica que la gente que quiera tener un arma va a tener que hacerse un curso va a tener que hacer idoneidad va a tener foja limpia va a tener que tener un montón de cosas atrás que la van a habilitar a ser una persona responsable como debería ser en teoría el registro de conducir por ejemplo tal cual y viste que los otros te agarran porque Bolsonaro saca un punto muy específico en la ley de deportación donde dice que tenga un trabajo entonces los otros te dicen ah sí porque claro si no tiene trabajo se le robás no sino que tenés que pagar los cursos mantención de armas limpieza comprar accesorios aparte te puede te puede estar hablando de una especie de una idoneidad y también de un uso del arma ahora el asunto es cuando vos sacas un registro de manejar un arma un vehículo es un arma un vehículo es un arma y curiosamente me da gracia porque yo con las pocas personas que estando en la realidad te tratan de discutir esto y te dicen no pero vos decís pero escuchame una cosa si vos ves a un tipo con una moto robando lo que sé vos vas en el auto y le tiras el auto encima y vos no es lo mismo es decir es lo mismo en qué cambio digamos entonces el arma la aportación de arma refiere al arma de fuego pero no refiere al arma impropia y sin embargo todos andan todos andan con un cinturón que sabés que te lo vas a sacar si tienes un problema o todos están buscando una piedra en la calle si vas a tener un problema o todos tienen algún uso de lo que es el arma impropia los que si es que no andan con un arma blanca directamente lo que estás hablando acá es del arma de fuego necesitas por supuesto que la legislación contemple el estudio el curso la renovación la renovación anual el psicológico y por supuesto hacerte cargo de las consecuencias por supuesto si vos sacaste el arma hacerte cargo de lo que pase como tiene que hacer el policía que se hace cargo de lo que pasa desde que la bala sale de la punta de la pistola tal cual ahora cosa que encima te sigue poniendo en desventaja ante los malvivientes porque el ladrón que dispara no se hace cargo de lo que pasa con el tiro la bala viaja más de mil metros y en el camino puede hacer cualquier desastre y el tipo no se hace cargo de eso bueno vos si te tenés que hacer cargo no importa así todo lo que vos estás haciendo de esa manera es darle un poco de igualdad de condiciones a la defensa porque hoy en día aparte de eso no tenemos forma de defendernos es decir me encantaría me encantaría que alguien me dijera no no te vamos a dar portación de arma porque vamos a asegurar la seguridad de todos los habitantes porque la policía va a salir va a ser un montón las leyes van a estar los jueces los van a meter en cana y bueno me encantaría no pero me encantaría pero es decir ojalá pasara eso pero eso no pasa ¿vos sabés qué? lo que pasa es es lo contrario vos sabés que hablando sobre este tema yo siempre uso el ejemplo por ejemplo de Texas y bueno Brasil ahora que la legislación de ellos después que ha cambiado con el tema de deportación en ambos lugares a vos te premia digamos legalmente hablando el hecho de que una persona sea hábil tirador vos explicabas digamos el delincuente no se descarga cuando se le lavar y le pegan la cabeza a un chico o a cualquier persona y ellos te premian eso ¿por qué? porque dice bueno por lo menos este tipo está instruido sabe que si va a disparar no tiene que tirar una bala perdida entonces tiene que hacer cargo de que la bala impacte digamos a la amenaza o lo que sea y te asegura de que nadie salga herido digamos que no esté dentro o un tercero ¿me entiendes? entonces yo por ahí yo acompaño esa idea tuya de que tiene que ver legislaciones que apoyan este tipo de cosas y de que la persona que porte un arma se tiene que hacer cargo digamos justamente para eso digamos está hecho digamos este proyecto vamos a ver si esto se sigue adelante porque hay un diputado que lo presentó al proyecto y vos has visto como es digamos de la mesa de entrada pasó hace posabasos de algunos pero tienen el arco político tiene ahí algo fuerte porque por ejemplo en el grupo este de Facebook hay miles y miles y miles de personas que se suman y es todo voluntario lo que pasa es que la gente comprende la necesidad de la defensa y además la gente comprende la necesidad de madurar y eso es otra cosa que nosotros creo yo que nos está faltando y que lentamente vamos entendiendo que tenemos que madurar tenemos que empezar a hacernos cargo de las cosas y la defensa es una actividad de la cual nos tenemos que hacer cargo no podemos vivir siempre al mejor postor hoy por hoy la seguridad nuestra debería correr por las fuerzas públicas las fuerzas públicas están atadas de manos están completamente atadas de manos están completamente diezmadas el aparato el aparato judicial es 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 inexistente los 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 ladrones o los asesinos entran y salen de la cárcel era una justicia muy abolicionista pero escúchame soltaron siete mil presos con la cuarentena entre los jueves había y había pesos pesados no soltaron siete mil personas personas que habían que habían robado estereos de de las vendenillas de los autos soltaron personas que tenían muertos arriba o violadores máxima seguridad acá en Tucumán ha sucedido que los sueltan y vos decís o sea y la gente va a ver la lógica que usan los políticos viste que más lo que están tirados al abolicionismo es decir bueno encerramos a la gente porque a veces inseguridad nadie va a salir ahí ya por ahí hay una conversación para otro para otro momento o para otra o por ahí no por el lado del sistema pero también hay que ver si no si no hay unas ganas específicas de algo porque si estás desarmando a la gente si estás desarmando a la policía si estás sacando todas las leyes si estás sacando todas las legalidades encima me estás soltando presos es como un tema bastante complicado es como ponerse muy conspiranoico pero claro todas las cosas van para el mismo lado porque no me permitís defenderme no me permitís que yo me defienda perfecto tampoco permitís que nadie me defienda perfecto y si aparte de casualidad logran agarrar a mi agresor lo sueltan y aparte yo le tengo que pedir perdón es muy raro es muy complejo es muy loco es muy loco yo lo escuché no sé si darle mucha veracidad porque son estas cosas le escuché pero no lo investigué pero como que se postulaba algo así como que si te robaban si tu auto estaba estacionado y estaba solo y te lo llevaban no te lo estaban robando porque el auto estaba solo entonces no te lo estaban robando te lo estaban no sé sacando tomando prestados no lo prestados no importa si es mentira posiblemente sea una mentira o no no lo sé pero el solo hecho de que alguien lo pueda contar y que alguien lo pueda creer indica lo mal que estamos como país no olíate olíate porque en un lugar con una legislación que es un poco más interesante y un poco más inteligente si vos contás esto te dicen ah mentira no es imposible porque las leyes no son así y es obvio acá en la Argentina vos decís y puede ser es decir quizás sí no lo sé dependerá 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 de la doctrina de turno pero es un poco lo que hablamos durante toda la conversación cuando veo tres ideologías y no realidades yo cuando fue lo de exportación legal tuve una alumna que me escribió ay yo estoy estudiando sociología y la verdad que digan estas cosas me parece mal porque y vos decís bueno justamente porque estás estudiando sociología no estás viviendo en la sociología pero si te viste conmigo un día a Bursaco nos damos una vuelta por Bursaco y me contás a ver cómo son las cosas totalmente bueno querido Betu te agradezco el corazón la entrevista yo hace mucho tiempo tenía ganas de entrevistarte pero bueno ya cuando vaya ahí a Cava seguramente veía alguna clase tuya vamos a filmar vamos a ver algunas cuestiones que a mí me parece muy interesante de tener registro audiovisual de eso porque yo creo que el sistema digamos a mí me gusta y me enamora mucho el hecho de que trabaje mucho la espiritualidad y todo este tipo de cosas y me parece que hay un aire fresco si se puede llegar a aplicar en el sistema a los miembros de seguridad genial así que solamente palabras de agradecimiento para vos y bueno siempre conta conmigo a disposición y ahí vamos a poner ahora en un ratito la plaquita donde pueden seguir en redes sociales y donde pueden ir a estudiar digamos y bueno tienen ganas de ir a sumarse y estudiar sistema bienvenido sea para que la gente te pueda contactar dale dale Charlie si te agradezco yo bueno nosotros vamos a ir seguramente ya el año que viene a Tucumán a Tucumán vamos todos los años porque es una fija ahí porque aparte la pasamos bárbaro la pasamos genial la pasamos bárbaro con la gente así que el año que viene creo que en marzo o en abril vamos a estar por allá ahí con Gus y bueno sí todo lo que a ver sistema yo soy el primero en reconocerlo y soy el primero en decirlo es raro es raro más para el que viene un arte marcial tradicional es raro ahora lo que uno tiene que hacer es acercarse a una clase acercarse a a cualquier seminario cualquier evento y ver porque siempre se puede sumar tal cual siempre es algo que puede sumar y pueden pasar dos cosas tres cosas pueden pasar la primera es que no te interese ni un poco y bueno listo ya está si puede pasar no me interesó no es lo mío no me gusta no me agrada perfecto pero más comúnmente pasa una de estas dos o que realmente a uno le guste más cuando uno viene a un arte marcial tradicional que uno diga ok listo esto es algo nuevo esto es algo diferente yo vengo al arte marcial tradicional entonces yo diga yo ya estoy cansado de estos movimientos esto me resulta interesante o que uno diga mirá la verdad no es lo mío pero me quedo con este tip me quedo con esta idea me quedo con esta me quedo con esta esta forma me quedo con este ejercicio me quedo con este trabajo de ego con este trabajo de miedo con este trabajo de dolor me lo quedo porque me sirve entonces uno suma entonces lo que yo siempre digo a la gente hay que ir y mirar es muy fácil criticar en un video pero a mí lo que me llama la atención es la falta de sentido común me llama la atención como agarran de estas páginas de facebook agarran un video de sistema de 30 segundos un recorte chiquitito de algún ejercicio de estos raros que yo te digo que son comúnmente para entrenar comúnmente o que es yo o la parte psicológica o entrenar el internal work porque el sistema se compone de internal work que es la parte sensitiva y después de externar que es la parte de combate pero de la parte de combate nunca agarran nada eso nunca agarran nada siempre agarran la parte internal work donde uno está con los cuchillos sintiendo cosas y haciendo cosas esotéricas se toman esos videos de 30 segundos de un minuto se suben a las redes y después 2000 comentarios de gente burlándose y a mi me llama la atención siempre la falta de sentido común porque lo primero que pienso yo cuando veo estas cosas es a ver no te llama la atención que de un seminario que dura 8 horas solo hayan subido un video de un minuto donde están las otras 7 horas y 59 minutos del seminario porque no las subieron será porque en las otras 7 horas y 59 minutos había cosas copadas tal cual las están viendo y ahora ítem 2 ¿no te llama la atención que haya cinturones negros de todas las artes marciales que hasta viajan de país a país para ir a esos seminarios? ¿no te llama la atención que Dani Dinosanto que Mardén y que grandes nombres de las artes marciales estén yendo y más allá ¿no te llama la atención que estos tipos sigan dando seminarios en España en Francia en París y cada vez más grandes? y siempre te meten 100 150 personas 200 personas en cada lugar durante años y años y años y años y que las 200 personas que van nadie sabe vos me estás diciendo que crees que realmente hay personas que viajan y pagan y nadie sabe las artes marciales es decir nadie sabe siempre encuentran justo a los 200 que no saben nada que nunca entrenaron nada no es más fácil pensar que evidentemente es una disciplina que está buena que tiene cosas buenas que son atractivas que hay mucha gente que sabe mucho de artes marciales y la practica y que por supuesto tiene sus ejercicios y sus peculiaridades y sus cosas raras y que hay mucho que le gusta subir ese videito para tener a 2000 atrás hablando porque se le va a comer bueno pero si tenés hate en eso quiere decir que está haciendo las cosas bastante bien yo lo hago muy fácil yo siempre lo decía con A.Jude de los Beatles pero lo podés decir acá si querés con Bruce Lee o con cualquiera busca en YouTube cualquier video de Bruce Lee y fíjate cuántas cuántos votos en contra tiene y fíjate cuántos votos en contra tiene busca no sé lo que vos quieras lo que vos quieras busca no sé lo que el viento se llevó fíjate cuántos votos hemos de decir todo tiene entonces yo siempre digo lo mismo si Bruce Lee tiene votos en contra yo puedo tener yo tranquilamente puedo tener un millón que no me preocupa porque siempre están estas personas frustradas que están buscando estas cosas entonces a mí no me preocupa no me preocupa yo subo el video lo que yo subo a la gente le gusta mi canal porque dicen bueno pero a mí me gusta lo que hace Diego porque Diego lo de Dios se entiende porque pega porque yo subo el external work yo no subo el internal a mí no me interesa subir el internal no me interesa que la gente vea cómo nosotros respiramos y movemos un palo por el músculo yo subo el combate a los rusos no les interesa el combate a los rusos les interesa lo interno entonces yo subo el interno me parece bárbaro está genial es lo que a ellos les gusta lo que pasa es que la gente ve eso y no sé parece que es difícil sumar dos más dos tal cual y me gusta mucho esto que siga subiendo material sobre todo en Instagram porque yo por ejemplo cuando entro digamos algunas personalidades del sistema es como que nos suben muchas cosas audiovisuales hay muy pocos videos también explicando digamos el tema esto de los movimientos el impacto y demás así que bueno espero que siga con ese contenido amigo y vamos para adelante y bueno cualquier cosa acá siempre a disposición tener un admirador acá en Tucumán así que bueno ya cuando vengas vamos a hacer otro asado en casa así que te esperamos para eso estoy siempre te agradezco mucho Charlie muchas gracias saludos a todos y bueno yo siempre estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta que me quieran hacer por cualquier red yo respondo genial para entender cualquier ejercicio para entender cualquier video que quieran yo siempre respondo si quieres contratar al mejor diseñador de la web para tus portadas y diseños varios puedes contactarte con Napa en su cuenta de Instagram los mejores precios y diseños visita mi página web welcomeperonia.com para colaborar con el canal y mantenerte informado y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales para seguir haciendo más y mejor contenido ¡Gracias!